España vive una pulsión destructiva contra la unidad de todos, dice Felipe González. El expresidente del gobierno se ha posicionado de forma muy clara, y muy contundente contra la aparición de partidos provinciales, y ha pedido volver a una España unitaria. Acabemos con esta broma, volvamos a la España unitaria, ha reclamado el expresidente en el coloquio fue posible el pacto, dentro del ciclo la caña del Ateneo de Mao, junto a los ponentes de la constitución Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, recogido por Europa Press, para quien liberase el Ejecutivo entre 1982 y 1996, algunos han utilizado el modelo de descentralización como una oportunidad política, sin dar nombres. La descentralización que emana de ese pacto, la constitución, alguno la ha interpretado como la centrifugación del poder, con, sus manifestaciones más ásperas en contra la unidad de todos. Sin tampoco mencionar figuras concretas, ha añadido que en oposición a este fenómeno ha surgido un discurso a favor de una pasión recentralizadora que busca una España de capitanes generales.